Bueno, continuamos con la participación del doctor Felipe Gómez Iza. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. Si se acuerdan, antes del descanso, estábamos viendo una de las primeras funciones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, como es la posibilidad de recibir comunicaciones. ¿Se acuerdan que hablábamos de comunicaciones tanto interestatales como individuales? Las interestatales prácticamente no se utilizan, pero sí las individuales. Hemos visto el procedimiento, hemos visto la fase de admisibilidad y hemos visto también la legitimación activa. ¿Quién puede plantear ese tipo de demandas? También hay posibilidad, este es un elemento interesante, que también existe en otros organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana, la posibilidad de dictar medidas provisionales cuando determinados derechos especialmente relevantes pueden estar en peligro, pueden estar en cuestión. Y hay un caso, hay un caso muy importante, que el caso de Ken Sarouiwa, en Nigeria, la Comisión lo iban a ejecutar, este era un líder de los Ogoni, de un pueblo al norte de Nigeria, en la zona de producción de petróleo. La Comisión Africana dictó medidas provisionales para paralizar la ejecución, la aplicación de la pena de muerte a Ken Sarouiwa y otros activistas Ogoni, pero Nigeria hizo caso omiso de estas medidas provisionales y los ejecutó. La verdad es que este fue un caso dramático porque ustedes saben que hay todo un debate acerca de hasta qué punto estas medidas provisionales son o no son vinculantes para los estados. Bien, en el caso de África, como ven, Nigeria sencillamente ejecutó a estos líderes Ogoni a pesar de estas medidas provisionales por parte de la Comisión. Bien, desde 1987 que comienza a funcionar la Comisión Africana, ha habido más de 300 casos, más de 300 comunicaciones individuales. Lo cierto es que es un número muy pequeño y este número muy pequeño tiene que ver con diferentes factores. Primero, les decía, el desconocimiento del sistema. Muchas personas, millones de personas sencillamente desconocen la existencia del sistema africano, desconocen la posibilidad de plantear comunicaciones individuales ante la Comisión, etc. Las cuestiones de admisibilidad también es un problema. Muchas de las comunicaciones se declaran inadmisibles, etc. Lo cierto es que el número de casos es un número muy pequeño. Esperemos que a futuro estos casos se vayan incrementando, pero lo cierto es que es un problema. Y luego, por último, también antes del descanso les hablaba de los problemas de implementación. Este problema no es un problema solo en el sistema africano, también hay problemas de implementación con las decisiones de la Comisión Interamericana o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo cierto es que los niveles de implementación son niveles muy bajos. Hay un estudio de 2010 muy interesante de Open Society. Elaboró un estudio sobre la implementación de las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos y la verdad es que las conclusiones son desesperanzadoras, porque los niveles de implementación y los niveles de ejecución de estas decisiones son alarmantemente bajos y en particular en África. En particular en África, los niveles de implementación, como digo, son bastante pequeños, bastante limitados. Por favor. Bueno, eso en cuanto a las comunicaciones individuales. ¿Alguna cuestión sobre las comunicaciones? ¿Alguna pregunta antes de proseguir? Bien, vamos entonces con los informes periódicos. Ustedes saben lo que son los informes periódicos, son informes que los Estados tienen que presentar, en este caso ante la Comisión Africana, sobre cómo están llevando a cabo, sobre cómo están realizando y están implementando los derechos contenidos en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esto está establecido en el artículo 62 de la Carta Africana, esta obligación que tienen los Estados de presentar con carácter periódico sus informes. Este carácter periódico suele ser en torno a cada cuatro, cada cinco, cada seis años. También existe la posibilidad de lo que se conoce como informes SOMBRA o los Shadow Reports, los informes alternativos que pueden presentar ONGs, movimientos sociales. Esto es muy interesante. En América Latina, por ejemplo, se utiliza mucho la presentación de informes alternativos a los diferentes comités de Naciones Unidas. Entonces, esta es una posibilidad interesante que también la Comisión Africana permite. La consideración de los informes se hace en una sesión pública, en la Comisión en una sesión pública se analizan estos informes periódicos, y el elemento fundamental que guía el desarrollo de este mecanismo de los informes periódicos es lo que se conoce como el diálogo constructivo. Estos informes periódicos no pretenden criticar al Estado, sino que lo que pretenden es ofrecer vías, ofrecer buenas prácticas al Estado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Por lo tanto, esto es como funcionan los informes periódicos. Tenemos problemas muy serios que se plantean con los informes periódicos. Por ejemplo, la tardanza generalizada. Les decía, y el propio nombre indica que los informes tienen que ser con carácter periódico cada cuatro, cinco, seis años. Bien, lo cierto es que en el continente africano la tardanza es generalizada y, por ejemplo, hay, miren, 18 Estados que todavía no han presentado ningún informe periódico. La Carta Africana entra en vigor en el 86, la Comisión comienza sus trabajos en el 87, es decir, han pasado ya más de 25 años y hay Estados que todavía no han presentado ni un solo informe periódico. Este es un problema, este es un problema muy serio. ¿Qué se puede hacer con esos Estados? Pues la verdad es que se puede hacer bastante poco. La Comisión les envía un recordatorio, un reminder, ¿verdad? Les recordamos, con lenguaje muy diplomático, ¿verdad?, que todavía no han presentado su informe periódico, pero lo cierto es que hay nada más y nada menos que 18 Estados que todavía no han presentado ningún informe. Miren, y este es otro tema, otro tema también que afecta especialmente al sistema africano, que es la cuestión de la confidencialidad. Miren, ni los informes de los Estados, ni las observaciones finales de la Comisión africana se publican. Esto es algo totalmente excepcional, ¿verdad? Si van ustedes a los informes periódicos ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité actualmente de Desapariciones Forzadas, toda esta información es pública. Y toda esta información y las observaciones finales que emiten los comités son públicas, están en la web de Naciones Unidas, ¿verdad? En el caso de África, no. No. En el caso de África hay una norma, hay un artículo establecido en la Carta Africana, en el artículo 59, que dice lo siguiente. Todas las medidas tomadas de conformidad con la presente carta serán confidenciales. La confidencialidad es la regla. A los Estados africanos no les gusta la transparencia. A ningún Estado, ¿verdad? Pero en África en particular. Y esos serán confidenciales hasta que la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno decida lo contrario. Quiere decir que la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, que es el órgano político por excelencia de la antigua Organización de la Unión Africana y de la actual Unión Africana, puede decidir que se publican los informes y las observaciones. Pero la regla general es la confidencialidad y la excepción es la publicidad. Lo cual es tremendamente negativo. Porque uno de los elementos fundamentales de una cultura de derechos humanos es precisamente la transparencia, ¿verdad? Que toda esta información esté disponible. Que sepamos qué o sobre qué informan los Estados, que sepamos qué es lo que dicen, en este caso, la Comisión Africana, etcétera, etcétera. Este es un problema muy serio. Sí. Uno no podría argumentar que se tome la norma más favorable. Entonces, si, por ejemplo, los tratados de acá sí se publican, en seguida los Estados no que se debe publicar porque se prefiere el beneficio del ciudadano aquí no porque hay una norma expresa que señala expresamente que la confidencialidad es la negra y que sólo se publicarán cuando la Asamblea, jefe del estadio de gobierno, lo decida. Entonces, en ese punto la verdad es que es complicado. Es complicado. Y si ustedes van a la web, a la página web, a la página de Internet de la Comisión Africana, van a ver que es una web muy rudimentaria, con muy poca información. ¿Por qué? Pues precisamente porque la información es confidencial. La información es confidencial. Se van dando pasos, ¿eh? Se van dando pasos y esperemos que con la nueva Corte Africana, con el nuevo tribunal, la regla sea la transparencia y no la... Pero todavía está por ver. Todavía está por ver. Sí. La confidencialidad es el aliado de los gobiernos, claro. Y la transparencia es el aliado de la sociedad civil. Y es por eso que los Estados le tienen tanto miedo a la publicidad. ¿Eh? Sí. Bien. En tercer lugar, la tercera función es la creación de relatores especiales y de grupos de trabajo. Esto es bien interesante porque si leen la Carta Africana, esta función no está prevista. O sea, la Carta Africana no le concede a la Comisión Africana el mandato de crear relatores especiales y grupos de trabajo. Pero la práctica de la Comisión es una práctica que ha ido creando progresivamente estos puestos de defensa de los derechos humanos, lo cual es interesante, ¿verdad? Lo cual es interesante. Esto sería un ejemplo de desarrollo progresivo del derecho internacional y de la institucionalidad en materia de protección de los derechos humanos por parte de la Comisión Africana. Bien. ¿Qué hacen estos órganos? ¿Qué hacen los relatores y los grupos de trabajo? Bien. Hacen fundamentalmente dos cosas. Son labores de carácter investigativo. Lo que hacen es investigación. Y también labores de carácter promocional, promoción de los derechos humanos, ¿verdad? Bien. Los relatores o las relatoras y los miembros de los grupos de trabajo son miembros de la Comisión. O sea, de esos 11 miembros, algunos o algunas de ellas son nombrados como relatores especiales, lo cual, fíjense, supone incrementar la carga de trabajo de los 11 comisionados. Pero no hay personal adicional para llevar a cabo estas funciones de relatoría especial o de grupos de trabajo, lo cual, como digo, también es algo tremendamente negativo, ¿verdad? Ha habido, hay varios relatores que se han creado, por ejemplo, relatoría sobre libertad de expresión, relatoría sobre los derechos de los refugiados en el continente africano, uno de los continentes con mayor número de refugiados y desplazados internos en el mundo, defensores de derechos humanos, para la defensa de los defensores de derechos humanos, y luego también se han creado varios grupos de trabajo, uno sobre pueblos indígenas, que ha jugado un papel importantísimo, porque la cuestión de los derechos indígenas en África era una cuestión bastante controvertida, bastante polémica, de hecho, hay muchos países que siguen pensando que en África no hay indígenas, porque en África todos son indígenas, y todos los habitantes de África estaban allí antes de la colonización europea, pero bien, lo cierto es que este grupo de trabajo publicó un informe muy interesante en el año 2003, señalando que sí, hay algunas comunidades en diferentes países que cumplen los criterios establecidos en el Convenio 169 de la OIT y pueden ser considerados como pueblos indígenas. Por lo tanto, este grupo de trabajo, lo cierto es que ha sido un grupo de trabajo bastante importante, y de hecho, hay una decisión muy reciente de la Comisión Africana, a la cual luego haré referencia en el caso de Endoróis, una decisión que reconoce que el pueblo endoróis en Kenia tiene todos los atributos para ser considerado como un pueblo indígena, y por lo tanto puede gozar de protección tanto bajo el Convenio 169 como bajo la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas aprobado en 2007 por Naciones Unidas. Y luego hay también un grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales en África. Como ustedes se pueden imaginar, un tema especialmente relevante en el continente africano por la situación de pobreza, de exclusión social, etc. ¿Alguna cuestión sobre los relatores, grupos de trabajo? Básicamente lo que hacen es investigar. Estos informes, curiosamente, sí que son públicos. Si van a la web de la Comisión van a encontrar estos informes, tanto los informes de los relatores o relatoras como los grupos de trabajo, y también hacen labores de promoción, organizan conferencias, organizan seminarios de personas expertas en diferentes países, etc. La verdad es que es una labor especialmente necesaria en un continente como África. Bien, como les decía, la Comisión Africana también puede llevar a cabo visitas al terreno, visitas a diferentes países. Es una práctica que la Comisión Africana lleva desarrollando al menos desde 1995. O sea, no lo vino haciendo desde el principio. La Comisión comienza sus trabajos en el año 87, a partir del 95 empieza con estas visitas in loco. Lo que hace fundamentalmente son labores de investigación, lo que se conoce como el fact-finding, de promoción de los derechos humanos, o también lo que se conoce en la jerga internacional como el desarrollo de buenos oficios. Son contactos al más alto nivel para tratar de resolver determinados problemas, de facilitar determinados contactos a alto nivel político, de resolver, de poner en contacto a, imagínense, grupos que están en situación de oposición. Normalmente estas labores de buenos oficios son labores confidenciales, son labores secretas, y como mucho nos podemos enterar después. Una vez que se han llevado a cabo estas labores de buenos oficios por parte de la Comisión, pero normalmente para que tengan éxito son labores de carácter confidencial. Ha habido varias visitas por parte de los miembros de la Comisión a países, por ejemplo Burkina Faso en el año 2001, Chad en el año 2000, Congo en el año 2004, Costa de Marfil en dos ocasiones, 2001 y 2003, porque la situación ha seguido siendo una situación muy complicada desde el punto de vista de los derechos humanos, Djibouti en el año 2002, lo mismo, Libia en el año 2002, Mauritania, Mozambique, etcétera, etcétera. Es decir, esta es una labor bastante utilizada por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, lo mismo que la Comisión Interamericana. Ustedes saben que la Comisión Interamericana también puede llevar a cabo este tipo de visitas al terreno. La aprobación de resoluciones también es otra función importante que lleva a cabo la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y suele haber dos tipos de resoluciones. Unas son resoluciones de carácter temático sobre un tema concreto, por ejemplo, sobre el VIH-Sida o sobre cualquier otra, sobre un tema concreto, y hay otras resoluciones que son resoluciones por países, que lo que abordan es la situación general de derechos humanos o de algún derecho en particular en un país concreto. Estas resoluciones, por ejemplo, ha habido resoluciones sobre el derecho a un juicio justo, ha habido resoluciones sobre la libertad de asociación, resoluciones sobre el derecho a la educación, un tema tremendamente relevante en el contexto africano, resolución sobre la Corte Penal Internacional, un tema que es especialmente controvertido en África. Ustedes saben que, como antes les decía, todos los casos hasta ahora que ha decidido la Corte Penal Internacional han sido sobre África y hay una suerte de hartazgo por parte de los países africanos en el sentido de que solo haya casos de África. Entonces, este es un punto que ha sido, como digo, muy polémico, muy controvertido, pero controvertido también desde el punto de vista que la Unión Africana, por ejemplo, ha apoyado la no extradición del presidente de Sudán, que tiene una orden de búsqueda y captura emitida por la Corte Penal Internacional. Entonces, en ese sentido, la posición de tanto la Unión Africana como la mayor parte de los Estados africanos es una posición, yo diría, contradictoria respecto de la Corte Penal Internacional porque muchos de ellos son parte del Estatuto de la Corte que les obliga a colaborar con la Corte pero, por otro lado, son críticos y no han colaborado con la extradición del presidente de Sudán porque consideran que la Corte tiene, en este caso, un prejuicio respecto de los países africanos. Por lo tanto, este es un tema, lo cierto, es que bastante complicado. Y luego, una resolución también temática sobre la cuestión del virus del SIDA, como ustedes saben, un tema especialmente relevante en África, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo. Lo cierto es que esta epidemia, esta pandemia, ha afectado y ha golpeado específicamente al continente africano. Bien, lo cierto es que estas resoluciones, sobre todo las temáticas, son muy parecidas a los comentarios generales que emiten los comités de Naciones Unidas, ¿verdad? Comité contra la Tortura, Comité de Derechos Humanos, Comité de Desapariciones Forzadas, que tienen también la capacidad de emitir comentarios generales que lo que hacen fundamentalmente es interpretar o desarrollar algunas de las disposiciones de los tratados principales, ¿verdad? Del convenio contra la tortura, convenio de derechos del niño, etcétera, etcétera. Pues bien, estas resoluciones se asemejan y siguen el modelo de los comentarios generales de los comités. Bien, y por último, la labor promocional. La labor promocional, como les decía y les llevo insistiendo desde el principio de esta sesión, la labor promocional es especialmente importante en un continente como África, en el cual el conocimiento sobre los derechos humanos es infinitamente inferior al del conocimiento en Europa o en América, por ejemplo, y esta labor, como digo, es especialmente necesaria, ¿verdad? En ese sentido, la Comisión Africana ha sido especialmente activa en organización de seminarios, organización de conferencias, campañas mediáticas en los medios de comunicación, campañas de promoción de los derechos humanos, porque, vuelvo a decir, esta es una cuestión especialmente relevante. La Comisión también realiza algunas de sus sesiones habituales, sus sesiones ordinarias, las realiza fuera de Banjul, Banjul es su sede, también hace sesiones en otros países, precisamente para contribuir a generar conciencia y generar conocimiento sobre la labor de la Comisión Africana. Y en este punto también quiero subrayar, y este es uno de los puntos más importantes, de la Comisión Africana, y es su estrecha relación con ONGs. Esto es algo que yo creo que es especialmente importante, y la labor que pueden, y sobre todo, la influencia que pueden ejercer algunas ONGs en el trabajo de la Comisión Africana es especialmente importante. Y esto se lo puedo, yo he hecho alguna estancia de investigación en la sede de la Comisión Africana, y les puedo decir que las relaciones con las ONGs son relaciones cotidianas, son relaciones cotidianas, y por ejemplo, algunas ONGs apoyan la creación de determinadas relatorías especiales, y luego apoyan y organizan prácticamente todo el trabajo de los relatores especiales, esto es algo muy habitual. Entonces, en ese sentido, esta relación, esta relación estrecha de las ONGs, muchas de ellas cuentan con el estatus de observadores ante la Comisión, y esto les hace que estas ONGs puedan participar regularmente en las reuniones, en las sesiones, y puedan tener una relación cotidiana y una relación rutinaria con la Comisión Africana, lo cual es tremendamente importante. Tremendamente importante porque muchas veces, y esto no se lo debería contar, ¿verdad?, pero se lo tengo que contar, algunos de los comisionados que son nombrados tienen conocimientos muy escasos en materia de derechos humanos, aunque les parezca mentira, aunque les parezca mentira, algunos de los comisionados, algunas de las comisionadas, luego tienen que hacer un curso acelerado de derechos humanos porque, vuelvo a decir, sus conocimientos son conocimientos bastante escasos. En ese sentido, una vez más, las ONGs han jugado un papel importantísimo de capacitación, de acompañamiento a algunos de los comisionados porque, reitero, reitero, sus conocimientos en materia de derechos humanos en ocasiones son conocimientos muy rudimentarios, son conocimientos muy básicos. ¿Se ha presentado que el primer momento oportunidades de los comisionados no sean africanos? ¿Perdón? ¿Se ha presentado que el primer momento oportunidades de los comisionados no sean africanos? No, tienen que ser africanos. Tienen que ser africanos, sí. Tienen que ser nacionales, nacionales de los países, de los países miembros de la Unión Africana y que han ratificado la Carta Africana. ¿Cierto? Esta es otra cuestión que les decía al principio, ¿verdad? Lo que dice la Carta es los expertos y las expertas de la comisión tienen que ser comisionados de carácter independiente. No son representantes de sus gobiernos. ¿Qué ocurre? Pues que la realidad nos demuestra que esto no siempre es así. Esto no siempre es así. Van mejorando, van mejorando y los estados cada vez más presentan candidatos y candidatas idóneos, pero todavía, todavía... Pero dense cuenta porque en el fondo este órgano es un órgano muy sensible y porque trata de cuestiones que son tremendamente sensibles para los estados. Entonces, en ese sentido es algo que los estados africanos intentan todavía controlar. El tener un experto más cercano a la comisión puede ser una garantía y puede ser una especie de escudo contra ciertas críticas a los derechos humanos. Pero esto ocurría en el pasado también con los comités de Naciones Unidas. Con los comités de Naciones Unidas también había... Algunos de los expertos eran menos expertos de lo que deberían ser y tenían muchos vínculos con sus respectivos gobiernos, ¿verdad? Entonces, esto es... Pero afortunadamente los comités de Naciones Unidas con el paso del tiempo han ido mejorando y hoy la mayor parte de los expertos son realmente personas expertas con conocimientos profundos y son totalmente independientes de sus gobiernos. Esto no era así, sobre todo en la época de la Guerra Fría, en la época de los años 70, años 80, ¿verdad? Cuando todavía la guerra fría entre el mundo comunista y el bloque capitalista era algo... Bien, en aquella época muchos de los expertos eran representantes de los gobiernos. Eran diplomáticos, eran ministros, eran ministras... Y esto era algo, desgraciadamente, muy habitual en aquella época. Hoy la situación ha mejorado. En África todavía queda algo de estas malas prácticas del pasado en la Comisión Africana. Sí. ¿Más cuestiones? ¿Sí? Queda... Bien. Vamos entonces con, si se acuerdan, el tema de género ha ido saliendo a lo largo de la mañana. En la primera sesión, ¿verdad?, en diferentes partes, en diferentes intervenciones. La cuestión de los derechos de la mujer, como ustedes se pueden imaginar, es un tema controvertido, es un tema... Y es un tema prioritario, no solo en África, ¿verdad?, también en Europa y también en América, ¿verdad?, pero en el continente africano en particular. En el continente africano en particular, primero, por la situación de las mujeres en general en el continente africano, la cuestión de la feminización de la pobreza y la situación que afectan cotidianamente millones de mujeres en el continente africano. Segundo, por la pervivencia de determinadas prácticas tradicionales, que son prácticas atentatorias contra elementos básicos de la dignidad de las mujeres. La práctica que antes hemos comentado, ¿verdad?, de la mutilación genital femenina. Es una práctica que se sigue llevando a cabo al menos en 29 países africanos, todavía hoy. Y una vez más, como les decía, no es un problema de normas, no es un problema de normas. El protocolo de derechos de la mujer, que es un protocolo a la Carta Africana, prohíbe expresamente artículo 5. Habla de la eliminación de las prácticas tradicionales que causan daño a las mujeres. Muchas de las constituciones de los países donde estas prácticas se llevan a cabo las prohíben. O incluso el código penal castiga, con penas bastante altas de prisión incluso, la que ocurre. Que la práctica se sigue llevando a cabo. ¿Por qué? Porque son prácticas tradicionales, son prácticas muy enraizadas en las culturas locales y en las cosmovisiones de estas comunidades. Comunidades locales, comunidades normalmente en el África rural, muy lejos de las grandes ciudades, muy lejos de todo. No tienen ni idea de lo que es el protocolo. Entonces, son prácticas que todavía se llevan a cabo. Entonces, es un elemento que también incide. Y en tercer lugar, como antes alguien señalaba, la existencia de, en algunos de estos países, de una comunidad islámica y comunidad musulmana muy importante. Y como saben ustedes, la charía, la ley islámica, en determinadas cuestiones, pues discrimina sistemáticamente a las mujeres. Por lo tanto, hay todo un conjunto de factores que hacen que la cuestión de los derechos de las mujeres en África sea una cuestión especialmente urgente. Pero especialmente complicada. Es por lo tanto, el principal objetivo de este protocolo es eso, tratar de que la realidad de los derechos de las mujeres no sea solo unos derechos que están sobre el papel, sino que sean derechos reales. Bien, este protocolo, hay que reconocer que es un protocolo desde el punto de vista del contenido muy avanzado, muy avanzado. Y, por ejemplo, habla de eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres. Habla del derecho a la vida y a la integridad física, psicológica, sexual de las mujeres. Habla de los derechos en el matrimonio, en la separación y en el divorcio. Este es uno de los puntos conflictivos, ¿verdad? En determinados países islámicos, el divorcio es un derecho solo del marido. El marido puede repudiar a la mujer. El marido se puede divorciar de la mujer, pero no al contrario. La mujer no se puede divorciar del marido. O, por ejemplo, la práctica de los matrimonios forzados. Es una práctica todavía muy extendida en determinadas comunidades en las cuales niñas y niños, a partir de los 4, 5, 8, 10, 12 años, sus familias deciden y acuerdan el matrimonio cuando lleguen a una determinada edad. En 1948, cuando se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si se acuerdan en esa votación final, Arabia Saudí se abstuvo. Arabia Saudí se abstuvo. Y Arabia Saudí se abstuvo fundamentalmente por dos derechos de la Declaración Universal, que son el artículo 16 y el artículo 18. Y uno de estos artículos, precisamente, es el derecho al matrimonio. Arabia Saudí no estaba de acuerdo en que el matrimonio fuera un derecho. En el que tú y yo tenemos derecho a decidir con quién vamos a pasar al menos una parte de nuestras vidas, ¿verdad? No. Las familias juegan un papel importantísimo en determinados países islámicos. O, por ejemplo, otro problema que planteó Arabia Saudí, la libertad religiosa. El derecho a cambiar de religión. En muchos países ustedes saben que si uno nace musulmán, muere musulmán. No se puede cambiar de religión. No existe el derecho a optar por una confisión religiosa o por ninguna. El derecho a ser agnóstico, a hacer lo que uno quiera. No. De hecho, hay determinados países que castigan en el código penal el cambio de religión. La apostasía es un delito en muchos países. Y uno no puede apostatar, no puede renegar de su fe islámica. Entonces, en algunos países islámicos esto plantea problemas, lo cual hace que este protocolo, de hecho, no ha sido ratificado por todos los países africanos. Y algunos que lo han hecho, lo han hecho con reservas. Han introducido determinadas reservas al texto del protocolo a la carta africana. Y aquí, como digo, les quiero subrayar en concreto este tema de las prácticas tradicionales. Y las prácticas tradicionales fundamentalmente tienen que ver con la cuestión del matrimonio forzoso y con la práctica de la mutilación genital femenina. Les vuelvo a decir, no es un problema jurídico, no es un problema de normas. Las normas que prohíben estas prácticas están ahí. Es un problema de implementación. Es un problema de cómo idear programas y de cómo hacer que, sobre todo las mujeres y los hombres, los hombres no están presentes, ¿verdad?, cuando se lleva a cabo esta práctica, pero los hombres son parte del engranaje social y cultural que hace que estas prácticas pervivan. Pues bien, la cuestión es cómo cambiar todo este engranaje. Porque es una práctica cultural. Por cierto, por favor, y esto es algo que les quiero que quede muy claro, ¿verdad? Porque sigue existiendo un gran prejuicio, ¿verdad? Pareciera que esto es una práctica religiosa. Nada que ver con la religión. Nada que ver con la religión. De hecho, hay países islámicos en los cuales se practica. Los cristianos contos en Egipto lo practican. Algunas comunidades judías de la zona de la península arábiga practican la mutilación. No tiene nada que ver con la religión. Es una práctica tradicional. Es un rito de paso de la niñez a la edad adulta. Marca este paso de la infancia a la edad adulta. Además, fíjense, se hace en un contexto de celebración. Es algo que hay que celebrar. Es algo que nos llama poderosamente la atención, ¿verdad? Y otro elemento importante que también se suele perder de vista, ¿verdad? También se les hace a los niños. En el mismo momento en el que se practica la mutilación genital a las niñas, en otro lugar se les hace a los niños. La circuncisión. La circuncisión. Y es, 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 claro, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la circuncisión masculina? Es decir, no es una práctica tan invasiva desde el punto de vista físico, pero lo es, ¿eh? Lo es. Pero no tiene unos efectos tan tremendos sobre la integridad física, la integridad psicológica, la integridad sexual de, en este caso, de las mujeres, ¿verdad? Pero, fíjense, este es un elemento que es muy importante, por lo menos desde mi punto de vista. Tenemos que hacer un esfuerzo para entender qué hay detrás de esta práctica. ¿O ustedes creen que las madres africanas no quieren a sus hijas? ¿Ustedes conocen a alguna madre que no quiera a su hija? Precisamente lo hacen porque las quieren. Porque es un elemento, es un elemento de integración en la comunidad. De hecho, las niñas que no han sido mutiladas van a tener más dificultades para casarse. Con lo que el matrimonio significa en determinadas culturas africanas. Es decir, no se trata de justificar esta práctica, ¿eh? No, yo no voy a justificar esta práctica nunca. Pero sí tenemos que hacer un esfuerzo de entender qué es lo que hay detrás. ¿Saben ustedes cuál es el término, el término en árabe, que se utiliza en Egipto para referirse a la mutilación genital femenina? ¿Saben cuál es el término? ¿Saben cómo se traduce? Purificación. Cuando nosotros hablamos de mutilación, en Egipto hablan de purificación. Con lo cual, va a ser muy complicado que nos pongamos de acuerdo. Va a ser muy complicado. De hecho, hay hospitales públicos en Egipto que practican la mutilación genital femenina. Se ha medicalizado para evitar los riesgos que conlleva esta práctica, por hacerlo en malas condiciones higiénicas y para evitar los riesgos asociados, que hay determinados hospitales públicos que llevan a cabo esta práctica. ¿Ninguna mujer africana de San Juan? ¿Perdón? ¿Ninguna mujer africana de San Juan? Es una práctica que en algunos países, después de diferentes programas, etc., se van reduciendo los índices de aplicación de esta práctica. Pero, por ejemplo, en Somalia, el 90% de las niñas pasan por esta práctica. En Mali, más del 90% de las niñas pasan por esta práctica. O sea, son prácticas muy generalizadas. A pesar del código penal, a pesar de la constitución, a pesar del protocolo. Es decir, no es un problema jurídico, es un problema de entender cuál es el significado cultural de esta práctica y, sobre todo, cuáles son los impactos físicos, psicológicos, porque los impactos son brutales. Si ustedes miran alguno de los informes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, los efectos son tremendos, ¿verdad? Desde reglas dolorosas, partos con dolor, relaciones sexuales poco satisfactorias, dolorosas, infección del virus del SIDA en ocasiones. Los impactos están ahí. La cuestión es, yo creo que el desafío es cómo hacer entender a esas comunidades que siguen sosteniendo culturalmente estas prácticas, que esto, o que esta práctica es algo dañino para la salud psicológica y la salud física de estas niñas. ¿Cómo hacerlo entender? ¿Y cómo negociar culturalmente para? Manteniendo el significado cultural de la práctica, porque algo con lo cual no podemos acabar es precisamente con ese significado cultural, ¿verdad? Con esa fiesta y con ese rito de paso de la niñez a la edad adulta. Con eso no podemos acabar, o yo creo que no habría que acabar. La cuestión es cómo, manteniendo el significado cultural de la práctica, eliminamos los efectos perniciosos. Pero claro, esto es fácil decirlo en Medellín, pero es muy complicado de implementarlo en la práctica. Miren, los primeros misioneros belgas que llegaron a África ya vieron y ya se escandalizaron por esta práctica. Y ya establecieron que era algo que no había que... hasta hoy. Han pasado más de 200 años. Ha habido programas de la OMS, programas de ONG, es decir, y no han funcionado. Los únicos programas que han tenido algún impacto, los únicos, son los programas liderados por las propias mujeres africanas, que son las que entienden, las que entienden el lenguaje, las que entienden la cosmovisión, las que entienden el significado cultural de esa práctica. Son los únicos programas que han tenido algún impacto. Pero el modelo de hombre blanco, ¿verdad? El médico con una bata blanca llega y les dice, les entra por aquí y les sale por allá. Punto. Ningún impacto. Ningún impacto. Y como les digo, hay países en los cuales más del 90% de las niñas siguen siendo mutiladas a día de hoy. ¿Por qué? Pues porque algo hemos hecho mal. Algo hemos hecho mal. Y yo creo que una de las cosas que hemos hecho mal es precisamente que no entendemos lo que hay detrás. No lo entendemos. Seguimos sin entender qué es lo que hay detrás. Y solo si realmente entendemos esta práctica, podremos implementar programas que tengan algún impacto real. Por cierto, por cierto, ¿saben ustedes que determinadas comunidades indígenas en Colombia o en Guatemala también llevan a cabo la mutilación genital femenina? Sí. No es un problema solo de África. No es una realidad solo de África. También se da en otros contextos. También se da en otros contextos. Sí. Buenos días. Frente al artículo 5, ¿cómo podríamos, si nos estamos enfrentando entre dos derechos, que es uno, eliminar la erradicación? ¿Qué causa pues las mutilaciones a estas mujeres y también desde sus comunidades que piden el derecho a que les dejen hacer estas prácticas? O sea, un derecho frente a otro. Claro. Aquí lo que se confrontan son dos derechos, ¿verdad? Sería, en primer lugar, el derecho de las niñas a su propia integridad física y su integridad sexual futura, su integridad psicológica. Pero por otro lado también está el elemento de la identidad cultural, ¿verdad? El derecho al mantenimiento de una práctica o de una cosmovisión que supone una afirmación de elementos básicos de la identidad de una comunidad. Y yo creo que los dos son elementos que hay que valorar, que hay que valorar y que hay que tener en cuenta. Una vez más, como les digo, el desafío sería cómo encontrar un punto de equilibrio en el cual, manteniendo el significado cultural de la práctica, eliminemos los elementos físicos y psicológicos dañinos. Pero vuelvo a decir, esto es la cuadratura del círculo. Esto todavía, hoy por hoy, hoy por hoy, no ha sido posible. Y vuelvo a decir, los únicos programas que desde mi punto de vista han tenido algún éxito, entre comillas, son precisamente aquellos programas liderados por las propias mujeres africanas. De hecho, hay una coalición mundial que tiene su sede en Ginebra, hay una red de mujeres africanas contra la mutilación genital femenina, que lo que hacen es eso, tratar de concienciar, tratar de educar a esas mujeres que siguen creyendo que esta es una práctica realmente que es un beneficio para sus hijas. Luego, hay determinados elementos, incluso fisiológicos, sobre los cuales se asienta esta práctica que desde el punto de vista científico no tiene ningún sentido. Por ejemplo, hay una de las creencias, una de las creencias es que el clítoris femenino es la parte masculina que toda mujer lleva en su interior y que hay que tratar de eliminarla. Bien, esto no tiene ningún sentido fisiológico. Entonces, ¿cómo desmontamos ese tipo de creencias? Y eso es un elemento de carácter médico, de carácter fisiológico que hay que tratar de eliminar y de educar y de concienciar. Pero es muy complicado. Es muy complicado. Sí. Buenos días. Mi comentario iba más o menos en el sentido de la compañera. Bueno, entiendo que aquí hay dos derechos humanos en conflicto, en aparente conflicto, la integridad de las mujeres y el derecho a la identidad de los pueblos. Pero a mi juicio todo debe tener un límite y el límite son los derechos humanos. No podemos justificarlo. Sí. Yo hasta ahí perfecto. Hasta ahí perfecto. Pero vuelvo a decir, aquí confluyen dos derechos o dos intereses, ¿verdad? Porque la identidad cultural es un elemento básico también. Entonces, la cuestión es cómo conciliar. Pero, por supuesto, no se puede justificar una práctica que es tan invasiva desde el punto de vista físico y que genera tanto daño desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la integridad sexual. Por supuesto que eso es injustificable. Y por otro lado, lo que usted decía, que esto es una cuestión cultural y es todavía más difícil. No, el problema... De todas maneras, perdone, perdone, usted tiene unos pendientes preciosos, ¿verdad? ¿Cuándo le hicieron el agujero a usted para los pendientes? No, no, estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio. ¿Cuándo le hicieron el agujero? Porque los aretes... Claro. Ah, aquí no se dice pendientes, son aretes, ¿verdad? Sí. Bien. Los iretes es un elemento cultural. Claro. Cuando a una niña se le hace el agujero, normalmente en el hospital, ¿qué es lo que hace esa niña? Llorar. Llorar. ¿Por qué? Porque es una agresión de carácter físico. Por supuesto, no tiene las consecuencias que tiene, ¿eh? No tiene las consecuencias que tiene la mutilación genital, pero lo que esto nos tiene que hacer reflexionar es sobre aquellas prácticas de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión, que también pueden ser cuestionables desde determinados puntos de vista. Pero cuando es una cuestión cultural, me parece todavía más difícil, porque nos espanta esta práctica. Y decimos, bueno, es que es cultural, hay que ir al fondo. Pero pasa igual con la violencia de género. Y yo siempre insisto con esta cuestión, que no vamos a erradicar. O sea, podemos tener protocolos, iglesias y demás, que son un microtesto. Hasta que no cambiemos la cultura machista de la mayoría de nuestros países, si no es que todos, esto no va a cambiar de poder haber tratados internacionales y bienes y demás. Hay que ir al fondo, hay que levantar de la vista. Pero una cultura machista que afecta tanto a los hombres, nos afecta a nosotros como a las mujeres, ¿eh? Como a las mujeres. Esa, ese ideal del amor romántico, del si me quiere, o sea, si me pegas porque me quiere, todo este tipo de elementos que siguen, que siguen muy enraizados, muy enraizados en esa cultura y en ese, por supuesto, por supuesto. ¿Por aquí, caballero? Y va como en ese sentido, Felipe, que la legislación española incluso está implementando el aspecto jurídico para esas prácticas socioculturales. Ahí es donde juega un papel el entredicho familiar, social de las madres que vuelven a Senegal o que vuelven a Mali, a Ghana y que... Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque, miren, cuando... Porque, claro, ya no es un problema africano, entre comillas. Hay casos en Estocolmo, hay casos en París, hay casos en Barcelona, hay casos en Bilbao, hay casos en... ¿por qué? Pues fruto de la inmigración, porque estas comunidades viajan y siguen llevando a cabo estas prácticas, ¿verdad? Con lo cual, es un problema ya de carácter extraterritorial, ¿verdad? Bien, cuando llegaron los primeros casos en España, ¿qué es lo que hicieron los políticos de nuestro país? Subieron las penas del Código Penal. Perfecto, y ya estaban encantados, ya. Bien, yo creo que es el mensaje erróneo. Bueno, yo no quiero decir que no haya que castigar estas prácticas, ¿eh? Pero creo que hay que hacer todo un conjunto, todo un conjunto de medidas que son pre-jurídicas o, por lo menos, pre-penales. ¿Qué es lo que un único que hicieron? Incrementar el castigo. Y estas lesiones ahora mismo, por ejemplo, pueden hacer que una madre vaya a la cárcel de 7 años a 15 años. Con lo cual, estamos castigando doblemente a esa niña, que se queda sin su órgano sexual y, además, se queda sin mamá. Por lo tanto, hay que ver también cuáles son los efectos que tiene la aplicación de determinadas penas, ¿verdad? Pero es muy interesante lo que tú decías, porque los primeros casos que llegaron a los servicios sociales, vieron niñas que, sobre todo, después de ir de vacaciones a sus países, volvían ya con esta práctica llevada a cabo. Bien, ha habido todo un conjunto de programas, sobre todo en Cataluña, en Barcelona, es donde más, porque es donde más comunidad de este tipo tuviste allá, ¿no? Entonces, hay todo un protocolo de cómo actuar cuando existen sospechas de que una niña va a pasar por esta práctica. Y, por ejemplo, ha habido casos en los cuales a los papás se les ha secuestrado el pasaporte. No han podido viajar a sus países porque existía la sospecha de que se les iba a llevar a cabo esta práctica. Y solo han podido viajar cuando han firmado un papel en el cual se comprometían a que su hija no iba a sufrir esta práctica. Pero ha habido también medidas de carácter social, medidas de carácter psicológico, medidas de carácter educativo, enseñando cuáles son realmente los efectos de esas prácticas y que no es algo que realmente por el cual tenga que pasar toda... Entonces, a lo que voy es que hay todo un conjunto, todo un conjunto de medidas que hay que llevar a cabo y no solo las jurídicas y las penales, que probablemente también hay que llevarlo a cabo. Pero, de hecho, en España todavía no ha habido ninguna condena. Ha habido varios casos, con lo cual esto quiere decir que los jueces mismos no ven claras estas cuestiones. Porque al final, si castigamos a la mamá, ¿qué estamos haciendo? Estamos castigando doblemente a la... Por lo tanto, probablemente hará falta todo un conjunto de medidas alternativas. Y, en concreto, en Barcelona hay una asociación de mujeres africanas que están trabajando, yo creo que muy bien, muy bien, para tratar de, primero, hacernos entender que las mujeres africanas no son unas salvajes, no son unas bárbaras. Porque en el fondo, si lo hacen, como les decía, es porque quieren a sus hijas. Las mujeres africanas probablemente estén erróneas, estén equivocadas, ¿verdad? Pero, ¿cómo se sale de esa equivocación? ¿Metiéndolas a la cárcel? No. ¿Metiéndolas a la cárcel? No. Todo un conjunto de medidas que habrá que tratar de implementar. Buenos días. Doctor Felipe, yo quisiera hacer una pregunta, pues, o al menos compartir una idea sobre lo que pasa allá en África, que pareciese que fuera como una tierra maldita. Pues, como que hubiera que hay una pena inmensa sobre esa tierra, o un pecado muy grande, porque en ella pasan todas, han pasado muchas cosas a través de muchos años, de mucho tiempo, de toda la historia. Pues, se aguantan hambres, no hay agua, a pesar de que tienen riquezas, el Estado, el mundo siempre está, los tiene aislados. Las ayudas nunca llegan y si llegan es un problema, porque se formó un caos y ellos no permiten tampoco que les llegue, porque se causa una guerra interna. Entonces, eso se pone a analizar que realmente parece que esa tierra estuviera maldita. Pero, es decir, la respuesta a esta reflexión es una respuesta que, por supuesto, yo no me veo capacitado para hacer y, además, nos llevaría todo el curso. O sea, hasta el 12 de diciembre podríamos hablar de cuáles son los problemas de África. Pero hay un elemento que a mí me parece absolutamente fundamental y es el efecto que el colonialismo tuvo en África y un proceso de descolonización que estuvo hecho a la medida de los intereses occidentales. Yo creo que este sigue siendo un elemento fundamental que sigue condicionando el devenir y sigue condicionando el desarrollo del continente africano. Por no hablar, por supuesto, también de élites corruptas, de la cuestión étnica que está sin resolver, de unas fronteras que están trazadas sin tener en cuenta precisamente los criterios étnicos. Es decir, hay todo un conjunto de problemas, vuelvo a decir, que nos llevaría a estar discutiendo de aquí hasta el 12 de diciembre y, por supuesto, yo creo que... Pero, evidentemente, eso tiene un impacto en cómo se realizan y cómo se llevan a cabo y cómo se disfrutan los derechos humanos en el continente africano, por supuesto. Emilio, creo que tenía alguna... ¿Sí? Muchísimas gracias, Felipe. Desde luego es clarificador lo que nos traes y que, desgraciadamente, sabes que es complejo en todos los países tener acceso a esa información, que creo que es fundamental. Incluso te puedo decir que sería muy oportuno que un día vinieras a nuestro comité en Naciones Unidas y hablásemos un poco de todo esto. En este momento, con la renovación del comité, hay tres o cuatro compañeros de África. Yo he visitado África con el comité de prevención de la tortura, al cual pertenezco tres veces, y me he encontrado con situaciones absolutamente insospechadas. Insospechadas. Primero, porque hay una respuesta a un... Muchas veces los países no saben los compromisos adquiridos en un derecho internacional. Se preguntan que cómo hemos podido firmar este tratado, ¿no? Porque nosotros tenemos una cultura, como tú muy bien dices, diferente, porque los derechos humanos de los que ustedes hablan son los derechos, no sé, no céntricos, son derechos humanos para europeos y americanos, pero aquí para nosotros, para los musulmanes o para África, son distintos. Esa es una de las primeras batallas en las que tenemos que afrontarnos, afrontar, por supuesto, que el tema de la mujer es absolutamente diabólico. Pero no solamente a la mujer. Te podría decir que en la última visita que hicimos, que hice a Gabón el año pasado, nos encontramos un problema caravísimo que ya se había planteado ante el Comité contra la Tortura y que nos mandaron a investigar, que es la muerte de jóvenes a los que, tengo fotos y, bueno, una documentación horrible, se les extraen los órganos sexuales para fortalecerse, comerlos y fortalecerse las personas que van a adquirir esa habilidad y esa fuerza a través de esos jóvenes. Tenemos un montón de fotografías, hay una situación, hay asociaciones terribles, o sea, asociaciones que defienden estas situaciones y luchan contra estas situaciones terribles que se extienden precisamente a gran parte de la francofonía. No solamente es a Gabón, sino a Camerún, a Burkina Faso, casi a toda la francofonía se produce este papel, perdón, este crimen horrible que es ocultado. Es un crimen que, como os digo, tenemos fotos y fotos de órganos sexuales, y no quiero meterme en la morbosidad del tema, porque ya que nos estáis hablando de la ablación, también, de la mutilación genital masculina, que es un tema horroroso, horroroso, de verdad. Y muy difícil de combatir, porque se oculta, esto se oculta, y los gobiernos desconocen, además, porque precisamente se produce que esos órganos van dirigidos a las castas altas. O sea, una cosa increíble. Pero vamos, es una labor que está por hacer, que queda muchísimo en África, queda muchísimo, y, desde luego, es impresionante lo que cuentas y lo que te podría yo también contar. Sí, ese tema, yo la verdad es que tenía informaciones muy difusas, muy vagas, y me alegra que me lo confirmes, porque es un tema tremendo. Otro tema del cual no hemos hablado, pero estaría bien, la cuestión de la homosexualidad, de los lesbianas, transexuales. Entonces, todavía, todavía hay países en África en los cuales se condena con la pena de muerte, la pena de muerte, los actos homosexuales. De hecho, ha habido un caso tremendo en Uganda, con la aprobación, bueno, el proyecto de una ley, afortunadamente una ley que quedó paralizada por las críticas internacionales y por la presión internacional, precisamente para penalizar los actos homosexuales en Uganda. Este es otro tema, otro tema tremendo. Otro tema tremendo, afortunadamente es un tema que va emergiendo, va emergiendo, sobre todo en Naciones Unidas, es un tema que está cada vez más sobre la mesa, pero, por supuesto, los países islámicos, muchos países africanos, algunos asiáticos, y el Vaticano, y el Vaticano, son temas que no entran en un diálogo constructivo, porque es una cuestión que todavía, ¿verdad?, en los imaginarios de estas sociedades, la cuestión de la homosexualidad, del lesbianismo, es algo que está todavía sin aceptar. Lo mismo, por supuesto, que en contextos indígenas, ¿verdad? Yo todavía he escuchado en el Valle del Cauca, aquí, ¿verdad?, cerca de Cali, defender a algunos líderes indígenas. Bueno, en las comunidades indígenas no hay homosexuales. Es una cuestión de cómo aceptamos, cómo aceptamos la realidad, y cómo aceptamos, sobre todo, la diferencia. Porque esto es lo que Emilio hablaba de, en el fondo, concepciones distintas, ¿verdad?, de lo que es la dignidad, de lo que... Es decir, yo creo que aquí hay un reto, es cómo aceptar la diferencia, por supuesto, en esta aceptación de la diferencia tiene que haber límites, como planteaba la compañera, hay límites que son infranqueables. Yo creo en la diferencia, pero la diferencia tiene que tener límites, pero yo creo que ahí nos queda todavía un trabajo por hacer, no solo en África, no, también en Medellín, también en Bilbao y también en muchas realidades, que las tenemos muy cerca, ¿verdad? Sí. Por allá, creo que alguien más quería... Acá. Ah, perdón, 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 el micrófono está aquí, luego le toca a usted. Sí, tengo una inquietud. Mirando el protocolo que habla sobre el derecho a la vida y la integridad en la mujer, hay una violencia que está enmarcada o, digamos, cuando hablamos de la violencia física, que es visible, cuando me golpean, en fin. Pero, ¿qué pasa con la violencia invisible para las mujeres? O sea, ¿qué mecanismos están utilizando, puesto que los medios de comunicación son los que más están influenciando en ello? Para vender una moto, para vender un artículo, una herramienta que no tiene nada que ver con una mujer, exhiben a una mujer desnuda. Entonces, ahí nos están enviando un mensaje, no a nosotras, a nuestras hijas. Entonces, mirando eliminar todos esos mecanismos, todo ese patriarcado que nos está afectando tanto en nuestra cultura, las modelos súper delgadas, entonces nuestras niñas empiezan con sus dietas. Todo eso realmente está influenciando muchísimo. Ustedes, como entidad de derechos humanos, ¿cómo están manejando esa situación? O sea, ahí, porque me parece a mí que es algo muy latente, que realmente está afectando mucho. Y el otro punto es el tema de que en Colombia, aún, aunque no esté en el marco de la ley, aunque no sea algo estatal, también se está violando el derecho al culto. Que la práctica religiosa, porque eso fue un caso que se vio hace poquito con una iglesia, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional y el movimiento Mira, sin hablar, sino que mirando, pues, como hablando de derechos humanos, me parece que todavía en Colombia estamos cayendo en eso. Y hace poco, en la Universidad de Medellín, mataron a un trans a pedradas. Entonces, mire que son todas esas cosas que no resaltan. O sea, como bueno, ¿qué mostramos? Mostramos lo bueno y ocultamos lo que realmente está pasando. Es mi inquietud. Muchísimas gracias. Sí, no voy a entrar en la segunda y la tercera cuestión, no voy a entrar, porque yo creo que no es objeto del curso, pero por supuesto que es un tema importantísimo y el derecho a la libertad religiosa debería ser un derecho fundamental en cualquier contexto, pero sí me preocupa especialmente el primer tema, ¿verdad? La cuestión, porque la violencia física se ve, pero este tipo de violencia, este tipo de presión es algo mucho más civilino, ¿verdad? Es algo mucho más difuso. Y es algo que viene por los medios de comunicación, es algo que viene de una manera mucho más complicada, ¿verdad? Y que afecta a cuáles son precisamente nuestros modelos. Nuestros modelos de mujer, nuestros modelos de hombre, los modelos de relación que se puede establecer. Esto es algo tremendo y esto es algo sobre el que hay que trabajar. Y yo creo que todavía no se está haciendo lo suficiente, porque nos queda mucho de investigar precisamente cuáles son los impactos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con las dietas, todo lo que tiene que ver con la anorexia, por llegar a un determinado modelo de mujer o de hombre. Esto es algo tremendo. Esto es algo tremendo y esto no son las mujeres, no, 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 somos nosotras y nosotros los que estamos también influenciados por esta presión, que es una presión en ocasiones tremenda y irresistible, irresistible. Entonces, lo que hablábamos de las mujeres africanas es algo que también, en otro contexto y salvando las distancias, es algo que también nos afecta a nosotras, ¿verdad? Y cuando yo le hablaba de los aretes, vuelvo a decir, no es una cuestión menor, no es una cuestión menor. Podríamos hablar, por ejemplo, de cuáles son las consecuencias físicas en la columna de utilizar estos tacones así, ¿verdad? Podríamos hablar. No, 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 no se rían porque no tiene gracia, ¿eh? No se rían porque no tiene gracia, porque no es gracioso. Porque hay consecuencias físicas. Entonces, lo que quiero decir es, primero, que la realidad africana es una realidad que no está tan lejos, porque por lo menos la cuestión de la mutilación genital femenina, el compañero hablaba de que en Barcelona es un problema, fruto de la migración. Y segundo, la cuestión de la diferencia. Sobre todo, no estigmatizar y no barbarizar la diferencia. Vuelvo a decir, y quiero que quede claro, yo no voy a justificar en ningún caso y bajo ninguna circunstancia la mutilación genital femenina. Pero lo que sí defiendo es que hay que tratar de entender. Porque si no entendemos, todos los... La única medida que vamos a aplicar es la medida penal, que es la medida que menos impacto positivo tiene. Yo, en ese planteamiento es en el que estoy. Y hay organizaciones, vuelvo a decir, de mujeres africanas que están haciendo un trabajo fantástico. Sobre todo para decir, miren ustedes, no todas las africanas estamos en ese fuego. Y hay mujeres africanas que también nos rebelamos contra esa imposición y contra esas prácticas que van en contra de nuestros derechos, de nuestra integridad física, de nuestra integridad sexual, etc. Bien, no les voy a contar una anécdota porque es una anécdota tremenda, pero un poco en ese sentido, ¿verdad? De cómo hay ya grupos de mujeres africanas que están liderando la lucha contra este tipo de prácticas. Es algo que no vamos a solucionar nosotros desde Medellín, no. Es algo que se soluciona allá, que se soluciona desde lo local, que se soluciona desde las comunidades pequeñas, desde la abuela que es quien obliga a la hija a que, porque si no la niña no se va a casar en el futuro, porque no se va a integrar, porque... Tratar de desterrar todos esos mitos que siguen sosteniendo estas prácticas. Un mito, les decía, ¿verdad? Es esa parte masculina que toda mujer lleva y que hay que... Esos son mitos. Son mitos que no tienen ninguna base científica, pero son mitos que siguen, que siguen jugando y siguen sosteniendo culturalmente estas prácticas. Bien, sería muy interesante seguir discutiendo aquí todo un conjunto de preguntas. Me temo que no tenemos más tiempo. Creo que hemos, por lo menos, hemos puesto sobre la mesa el debate. Hemos puesto sobre la mesa cuáles son los argumentos. Y, por supuesto, es un tema, vuelvo a decir, que no lo vamos a solucionar acá. Pero yo lo que sí creo que podemos solucionar es tratar de entender, tratar de empatizar con esas mujeres y tratar al menos de entender el porqué. ¿El porqué? Porque, vuelvo a decir, las mujeres africanas no son unas salvajes. No, no, no lo son. Probablemente algunas de estas prácticas sean prácticas que, evidentemente, causan enormes impactos. Pero yo creo que barbarizando y estigmatizando determinadas culturas y determinadas prácticas no solucionamos estos problemas. Me temo que no. Me temo que no. Pero, volviendo a nuestro artículo 5, como ven, no es un problema de falta de normas, no. Las normas están ahí. Las constituciones de estos países lo prohíben. Los códigos penales. Pero, ¿qué ocurre? Que, a nivel local, estas prácticas se siguen llevando a cabo. Porque donde hay que trabajar es a nivel local. Ahí es donde hay que desmontar todos estos prejuicios, todos estos mitos, todas estas ideas preconcebidas y que no tienen ninguna base científica. ¿Sí? Me van a perdonar, no vamos a seguir, pero sencillamente porque no tenemos el tiempo. Y, por supuesto, en cualquier momento que quieran lo podemos seguir discutiendo en la tarde o cuando quieran. Pero ahora me temo que tenemos que seguir. Que es como muchas preguntas. Sí. Perfecto. Bien. Si les parece, con todas estas preguntas, que yo me las voy a llevar porque muchas de ellas estoy convencido de que van a ser muy interesantes, lo que podemos hacer, nos quedan 15 minutos. Si les parece, acabamos, ¿eh? Acabamos con la Corte Africana y luego dejamos un espacio al final para tratar de responder en la medida de lo posible a alguna de estas cuestiones. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Bien. Tenemos una Carta Africana de Derechos de la Infancia que se aprueba en 1990 y que entra en vigor en el año 99 y que, curiosamente, también trata de eliminar las prácticas tradicionales que afectan a las niñas africanas. Por lo tanto, una vez más, no es un problema de normas. Es un problema de cómo hacemos para implementar esas normas. Hay un comité de personas expertas compuesto por 11 miembros. Los estados tienen que presentar informes periódicos cada tres años a este comité, pero aquí, una vez más, también el retraso es enorme y hay muchos países que todavía no lo han hecho. Todavía no lo han hecho a día de hoy. Y es posible también presentar comunicaciones individuales. Es curioso porque estas comunicaciones individuales ante el comité son anteriores al protocolo facultativo a la Convención sobre Derechos del Niño, salvo ustedes, de 2011, que introduce el mecanismo de las comunicaciones individuales. Por lo tanto, en África fue posible, antes que a nivel universal, el que un niño o una niña impusiera una comunicación por la vulneración de sus derechos. El NEPAD lo vamos a dejar, lo vamos a pasar, pero una cuestión solo. ¿Se acuerdan que el NEPAD era este mecanismo para la promoción del desarrollo en África? La NEPAD tiene un mecanismo de una especie de peer review, una comisión por pares, pero vuelvo a decir, es algo interesante. Esta presentación, de todas maneras, yo se las voy a enviar a los organizadores para que ustedes la tengan y ahí pueden, pero realmente este NEPAD no es un mecanismo específico de derechos humanos, aunque tiene un componente de derechos humanos. Pero aquí el foco de atención es el desarrollo y la gobernabilidad democrática. Y ya llegamos a la Corte, la Corte Africana, que como ven es muy reciente, es del año 2008, cuando se aprueba el protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y de Derechos Humanos. La Corte empieza a funcionar a finales, principios de 2010, 2011, pero todavía a día de hoy hay que reconocer que es una Corte que va funcionando a un mecanismo muy lento. Están llegando ya casos, pero la mayor parte de los casos han sido declarados inadmisibles por cuestiones formales. Por lo tanto, todavía la Corte Africana tiene que desarrollar su potencial y tiene que desarrollar una jurisprudencia interesante. Les decía, antes les comentaba ahora sobre este debate que hubo acerca de qué tan pertinente es una Corte de Derechos Humanos en el contexto africano por los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos, de aplicación de la justicia. Bien, este es un debate que va a seguir, por supuesto, pero lo cierto es que finalmente se creó esta Corte Africana. Bien, la Corte. La Corte está compuesta por 16 jueces, 16 jueces que son imparciales e independientes como cualquier otro, como la Corte Europea, que esta tarde Carmen Morte les explicará, o la Corte Interamericana. ¿Cuáles son los criterios de elección que se establecen en ese protocolo? Bien, tiene que haber una distribución geográfica equitativa para que todas las culturas jurídicas de África estén representadas. Como ustedes saben, en África fundamentalmente hay dos grandes culturas jurídicas. Está la cultura del common law, fruto de la colonización británica, en los cuales no hay una constitución como tal y se basan fundamentalmente en el precedente. Y luego está la cultura jurídica continental, en la cual es una cultura más parecida a la nuestra. Por lo tanto, tiene que haber una distribución geográfica equitativa y, curiosamente, se incorpora por primera vez la cuestión de género. Tiene que haber un equilibrio de género en los jueces y juezas miembros del tribunal. Lo cual es interesante. Lo cual es interesante. Y yo creo, yo no conozco, por lo menos en la Corte Europea no hay un criterio de género, ¿verdad? En la Corte Europea de Derechos Humanos no, pero, curiosamente, en la Corte Africana sí. Y es un criterio que se está aplicando. Es un criterio que se está aplicando y, de hecho, hay varias, varias mujeres miembros de la Corte Africana. Lo cual, por cierto, no es ninguna garantía. El hecho de que haya mujeres yo creo que es un paso importante. Yo creo en las cuotas, pero no es ninguna garantía de que la Corte realmente vaya a ser sensible a las cuestiones de género. Esto es algo que habrá que ver en la práctica y que habrá que seguir trabajando, ¿verdad? Y me temo que la formación en cuestiones de género es algo en lo cual todavía, y me incluyo, es algo que necesitamos mucho, mucha, mucha formación y muchos avances en este punto, ¿verdad? Pero el que exista un criterio de equilibrio de género me parece un elemento destacable y un elemento importante. ¿Cómo se eligen? Bien, la elección es el Consejo Ejecutivo de la Unión Africana quien elige a los jueces y juezas del tribunal a propuesta de los Estados miembros. Por lo tanto, son los Estados los que hacen una propuesta de candidatos o candidatas para ser jueces en la Corte Africana. Y, finalmente, es el Consejo Ejecutivo de la Unión Africana quien elige a los 16 miembros de este tribunal. Sí. Hay dos secciones en la Corte Africana. Hay una sección sobre asuntos generales que está compuesto por ocho miembros y hay una sección específica de derechos humanos. Porque lo que ocurre aquí es que la Corte Africana de la Unión Africana, la Corte de Justicia de la Unión Africana, se ha fusionado con el tribunal africano. Y es por eso que hay una sección de asuntos generales y hay una sección específica de derechos humanos, pero con la posibilidad de que algunos de estos casos se refieran, se envíen a la sala en pleno, a la Corte en pleno compuesta por los 16 miembros. Tiene dos funciones, como cualquier tribunal, como la Corte Interamericana, tiene una función contenciosa de resolver casos y tiene una función de carácter consultivo. Puede recibir preguntas, puede recibir cuestiones para dar una opinión al respecto. Bien, la legitimación activa. Este es un elemento interesante. Y interesante y con algunos avances, pero también con algunas limitaciones. Bien, los estados parten el protocolo, pueden presentar casos. La Asamblea y el Parlamento de la Unión Africana también pueden llevar casos ante la Corte Africana. La Comisión Africana, normalmente la vía más usual será, como ocurre en el sistema interamericano, que la Comisión Africana sea quien refiera los casos a la Corte Africana. El Comité de Expertos sobre Derechos de la Infancia también, es decir, la cuestión de los derechos de la infancia se va a referir también y se van a poder plantear casos que afectan a derechos de la infancia ante la Corte Africana. Las instituciones nacionales de derechos humanos también pueden referir casos a la Corte. Las instituciones nacionales de derechos humanos, ombudsman, defensores del pueblo, defensoras del pueblo, etc. Los individuos también lo pueden hacer, pero si sus estados aceptan, hacen una declaración bajo el famoso artículo 34.6 del protocolo de la Corte Africana de Derechos Humanos. Hasta la fecha, solo cinco estados permiten, solo cinco estados han hecho esta declaración y permiten que sus individuos puedan plantear, puedan referir casos ante la Corte. Esperemos que esto se vaya ampliando, pero lo cierto es que esto envía una señal bastante negativa. Es decir, los estados son reacios, son reticentes a que los individuos planteen directamente casos ante la Corte Africana y solo cinco, hoy por hoy, de los 54 miembros de la Unión Africana, solo cinco han aceptado esta posibilidad. Y luego también las ONGs, las ONGs relevantes que estén acreditadas ante la Unión Africana, esas que tenían estatus de observador ante la Comisión Africana, esas ONGs también van a poder referir casos a la Corte Africana. Por lo tanto, hay una legitimación activa bastante amplia, pero curiosamente donde hay muchas restricciones es en que los individuos planteen casos ante la Corte Africana, lo cual, desde un punto de vista de Derechos Humanos, no tiene mucho sentido. La Corte puede adoptar medidas provisionales, y de hecho lo hizo en 2011. En 2011, cuando la crisis de Libia, se acuerdan, la Corte decidió tomar medidas provisionales contra Libia y proponer su expulsión de la Unión Africana, cosa que se produjo. La Unión Africana expulsó a Libia de la organización a propuesta de la Corte Africana. Las sesiones de la Corte son públicas, salvo que la Corte decida lo contrario. Por lo tanto, aquí, en general, las sesiones van a ser públicas, pero, ante circunstancias o por razones excepcionales, la Corte puede decidir que las sesiones no sean públicas. Las decisiones de la Corte son vinculantes para las partes, es decir, las sentencias son obligatorias. Otra cosa es que los Estados cumplan o no, ¿verdad? Pero eso ocurre lo mismo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias son vinculantes, las sentencias son obligatorias, independientemente de que se implementen o no, pero son de carácter obligatorio y también en el caso de las decisiones de la Corte Africana. Si no se cumple con la sentencia, la Corte puede referir el caso a la Asamblea de la Unión Africana, lo que también ocurre en el sistema interamericano, ¿verdad? Ustedes saben que si un Estado no cumple con una decisión de la Corte, la Corte puede referir el caso a la Asamblea de Estados de la OEA. Lo cierto es que en muy pocas ocasiones lo hace. En muy pocas ocasiones lo hace. Por lo tanto, la verdad es que tampoco esperamos que en el caso de África la Corte vaya a referir muchos casos a la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, que es el órgano político por excelencia, que es el órgano político por excelencia, ¿verdad? Entonces, veremos. Vamos a ver qué pasa con la Corte. Todavía, como digo, está dando sus primeros pasos. Esperemos que vaya por un buen camino, pero me temo que el tema de la implementación va a ser un tema, también un desafío para la Corte Africana. La Unión Africana podrá imponer sanciones. ¿Cuáles sanciones? Por ejemplo, una sanción sería, como en el caso de Libia, expulsar a Libia de la organización, expulsar a Libia de la Unión Africana. ¿Ustedes creen que la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno va a expulsar a algún Estado por incumplimiento de una sentencia de la Corte? Yo, ojalá sí, ¿verdad? Pero me temo que va a ser muy complicado y muy difícil, ¿verdad? Que la Asamblea tome una decisión tan drástica. Me imagino que las sanciones serían, bueno, pues recordarle, quizás aprobar una resolución, bueno, pues exhortando al Estado X y o Z a que cumpla con la decisión de la Corte. Pero, vuelvo a decir, la Asamblea de la Unión Africana es el órgano político por excelencia, con lo cual, una vez más, tenemos que va a ser un órgano político quien vele por la implementación de las decisiones de la Corte, lo cual no es el mejor sistema. ¿Existe un diálogo de jurisprudencia entre la Corte Africana y la Corte de Gobierno? Bueno, todavía no existe porque no hay jurisprudencia de la Corte Africana, pero lo ideal sería que sí. De hecho, en el caso de la Comisión Africana, qué pena que no tenemos tenido tiempo para analizar el caso Serac o el caso Endorois, es bien interesante porque es un ejemplo bien interesante de fertilización cruzada entre las diferentes jurisprudencias. Y si miran el caso Serac, por ejemplo, hace referencia al caso Velázquez Rodríguez de la Corte Interamericana, el caso Endorois, por ejemplo, hace referencia al caso Aguastini o al caso Yaki Axa de la Corte Interamericana sobre Derechos Indígenas. Esto sería lo... y esperemos que vayan por ahí. Y como les decía, en febrero de este año, en Bogotá, hubo una reunión con varios magistrados de la Corte Africana, con magistrados de la Corte Constitucional para aprender, para ver algunos conceptos que pueden ser compartidos. Eso yo creo que va a ser una tendencia probablemente en el futuro, ¿verdad? Y probablemente esta tarde Carmen Morte insistirá en estas reuniones que hacen, ¿verdad?, los magistrados de la Corte Interamericana, de la Corte Africana y de la Corte Europea para intercambiar buenas prácticas, para intercambiar criterios jurisprudenciales, criterios de interpretación. Yo creo que esta es una buena práctica que habría que seguir en el futuro. Bien, bueno, pues con esto yo creo que daríamos por finalizado el sistema africano. Como ven, es un sistema todavía incipiente, es un sistema muy débil, es un sistema mucho más débil que el sistema interamericano, que ya es un sistema débil. Por lo tanto, el sistema africano es todavía más débil, pero yo creo que va por la buena dirección. Va por la buena dirección. Ahora solo falta un elemento fundamental, un ingrediente esencial en todo sistema de derechos humanos, que es la voluntad política de los estados. Sin voluntad política de los estados africanos, todo esto va a quedar en papel mojado. Todo esto va a quedar en papel mojado. Voluntad política de los estados, litigio estratégico, un elemento muy importante. Este ha sido uno de los elementos que realmente ha hecho avanzar al sistema interamericano, ¿verdad? El litigio en casos estratégicos, en casos emblemáticos, de ONGs muy relevantes, como CEGIL, como algunas otras. Entonces, yo creo que este es otro elemento que vamos a ver en África cómo funciona, ¿verdad? Pero hay algunas ONGs que ya tienen capacidad, que ya tienen recursos y que están viendo cómo utilizar de la mejor manera posible y de la mejor manera estratégica posible el sistema africano, como ha ocurrido con el sistema interamericano, ¿verdad? Pero esto es un gran interrogante. Un gran interrogante. Entonces, esperemos que en los próximos años, en este curso de derechos humanos, cuando hablemos ya del sistema africano, no hablemos en futuro, ¿verdad? Sino que hablemos en presente y hablemos de algunas decisiones de la Corte, pues que vayan en la buena dirección y que vayan aprendiendo de lo que las otras Cortes han hecho, la Corte Europea, la Corte Interamericana, etc. Porque realmente yo creo que hay algunas buenas prácticas de las cuales podemos aprender. Medellín, todos por la vida.